Es todo muy grisado. Y la pistola, güey. Es verdad. A veces es que la suerte está de mi lado. Bueno, voy a poner los pinchos acá. A ver, como. Uy, uy, uy. El cerdo se botó, el cerdo se botó. No lo puedo creer. ¿Dónde estaba? Es que ese man es inmortal. Está detrás de la pared. Le di cuatro tiros en la cabeza. No, ese man está hackeando, güey. Ahí se vio cómo le salía toda la sangre. Como el video que subí ayer del man inmortal. Uy, marica, qué visaje, güey. Pero es que le metí, le metí balas así, y no cayó. Sí, igual a este man. Marica, ya había estado abierta la pared y le seguía disparando en la cara y el man me dio dos tiros con un escopo. Pero ese es mal punto, ¿o marica? O perdida de paquetes. La única que veo. Pues sí. Que no sería raro. ¿Se mandé a donde salió? Me tutee, gringui, me tutee. ¿Será que hay pérdida de paquetes, güey? Porque sí fue raro, güey. Hay veces que a mí me pone pérdida de paquetes. A mí constantemente me pone pérdida de paquetes, pero en amarillito. ¿Qué porquería, güey? Pero, ¿a qué se ve la pérdida de paquetes? Paliados neutralizados. Eh, lo que pasa es que la información se transporta en... Se transporta en bits, se transporta en... No hay nomás. Aperturas. Muy buena. Surtúrealo. Uy, no. Ahí, Faisal. Muerto. Ya no está. ¿Dónde está la puta cámara? Bongo un cargador. Hay una más cámara por aquí, gringui. De Valky. Uy, qué mal parido, oiga. ¡Ah! Solo queda un atacante vivo. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Vamos, hijos de perra! ¡Wow! Así es que toca, hijueputa. Oiga, el gringui se muteó o algo. ¡Ush! No, es que estaba el compañero ahí pineando también. Parado. Muy buena, cerdo. ¡Ay, lo mataron! ¡Ay, lo mataron! ¡Hijo de perra! Valkyrie está dentro, está detrás de la zona de pastelería Perdón, de Platinum Frios Al lado del Steward Al lado del Cuarto Frio, mejor dicho ¿Del Steward? Sí, pido Ay, su puta madre Me lo estaban piñando yo con marica no dispare Solo queda un enemigo Buena, buena, buena compañeros Está hecho, está hecho Ponla, ponla, ponla Ay, marica Como no la mataste, güey They are watching you El Zedax ha sido recuperado Valió 15 segundos Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos El Zedax está en línea y funcionando Uy, se la hizo espectacular El Honey Nut Serial Bueno, bueno, muchachos Ay, pero está camarita aquí Está sacando las piedras Madre Bien, ya ha muerto El enemigo ha localizado una bomba ¡Uh! ¡Las Zedax! ¡Uy, mal parido! Ven aquí, ven compañero Que se me oprimió el botón Que no era Pero al menos se salvé la vida, hijo ¡Uy, buenísima, güey! Cayó uno en el Frost Muy pendejo ¡Wash! No, 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 no ¿Y desde adentro? Pero bueno Nos vamos a quejar Viene bien para nosotros Al menos cierra el caballo No me lo creo que no hayan cerrado esto Vamos a patear el Squid Lo está haciendo bien, muchachos Pudo haber estado un poquito mejor Tal vez Pudo haber estado un poquito mejor ¿Dónde vas tú, hija? Solo pregunto ¿A qué le disparas? ¿A qué le disparas? ¡Uno de los atacantes! ¡Uno de los atacantes! ¡Uno de los atacantes! ¡Uno de los atacantes! ¡Pilo, pilo, 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 pilo! ¡Eso se abrirá! ¡Criba lista! ¡Uy, eso no está cerrado! ¡Ok! ¡Eso no está cerrado! ¡Hijo de puto! Ahora sí estamos movidos No hay cámara sutiles No hay cámara sutiles Creo que es otro que va a intentar venir a matarme Muy probable Deben estar ardidos ¡Se piró! ¡No está matando a todos! Lo estamos dejando sin Sin información Porque viene bastante bien ¡Y sin tiempo! ¡Uy, sin tiempo! Están las escaleras, ya sabes Sí, sí O en el cuartito 15 segundos Pues ahí está el compi 10 segundos y fuera ¡Vamos! ¡Ninja! ¡Por favor! Gricky, acabas de ver Ese tiro que me le acabas de pegar Hace mal Como si el arma Se fuera sola Hacia la cabeza Sí Como si nunca le hubieras Dado una bala No se puede hacer tan bueno El juego no lo asimila No lo asimila Oiga